La segunda cosa más importante en una empresa es el dinero. Si no hay dinero, no hay empresa. Hoy os voy a explicar cómo gestionamos el dinero en nuestras empresas. Qué bancos utilizamos, qué webs y herramientas nos ayudan con las tareas relacionadas con la pasta, cómo hacemos las facturas, cómo gestionamos los cobros, todo. En estos momentos, las fuentes principales de ingresos de mi empresa son evidentemente GuideDoc y luego hay otros negocios paralelos como No es Asunto Vuestro, como NordicWire o como este servicio que tenemos que se llama Overgroups. Todos estos negocios tienen una característica similar y es que son proyectos de suscripción o software as a service. Y nuestra herramienta de gestión de estos pagos, la principal, es Stripe. En cada uno de mis negocios hay una implementación de Stripe que permite que el usuario, cuando entra, se pueda suscribir a este servicio en cuestión. Stripe captura la tarjeta del usuario. Nosotros no tenemos en ningún momento la información de la tarjeta de los usuarios y hace cada mes el cobro a estos clientes. En Stripe tenemos un dashboard para cada uno de estos proyectos, NordicWire, No es Asunto Vuestro, etc., en los que podemos ver las nuevas suscripciones, el MRR, que es el dinero generado cada mes, el Lifetime Value de cada suscriptor, o sea, el cálculo del dinero que de media los suscriptores se dejan en ese servicio, el Chant Rate, que es las bajas, y un montón de datos que nos ayudan a saber cómo va el negocio. Así que, en este primer paso, el dinero del usuario pasa de su tarjeta de crédito a Stripe. Y en Stripe puedes decidir cada cuándo quieres cobrar ese dinero. Le puedes decir que, por ejemplo, cada día te vaya haciendo el ingreso de todo lo generado. Le puedes decir que te haga traspasos cada semana, o incluso cada mes, o incluso cada año. Nosotros lo tenemos configurado en todos nuestros negocios con traspasos mensuales. Sé que mucha gente quiere el dinero ya y lo tiene configurado para que a diario Stripe le vaya haciendo estos traspasos, pero a nosotros nos resulta mucho más fácil ver ese ingreso mensual porque te ayuda a saber cuánto realmente está generando ese proyecto en concreto. Porque, aunque tengas los datos en el dashboard, el MRR nunca acaba coincidiendo con lo que realmente te acaban ingresando en el banco cada mes. El payout final de Stripe es el bruto generado menos los fees de Stripe y menos cualquier otra comisión que se haya podido generar, por ejemplo, de una devolución. En GuideDoc nos pasa a menudo, por ejemplo, que un usuario pide que el banco le haga la devolución de esa mensualidad porque no se acuerda ni que es GuideDoc ni de haberse registrado o porque simplemente nos quiere timar. Y esto pasa, os lo digo, al menos tres o cuatro veces cada mes. Bien, pues eso provoca que perdamos el dinero que se debería haber pagado porque es un usuario que ha disfrutado del servicio, pero es que además tengamos que hacer el cargo, nos tengamos que hacer nosotros cargo de las comisiones generadas por esa devolución. Así que, si tenéis un servicio de suscripción como NordicWire, como no es asunto vuestro, como GuideDoc, más vale fijarse en la cifra que recibes cada mes en el banco y no en el MRR. Esa es la cifra que tienes que tener en la cabeza porque es la que te ayudará a saber cuánto estás generando. Además, Stripe calcula mal el MRR porque, por ejemplo, si yo regalo 100 suscripciones a una universidad de algún país con dificultades, Stripe lo cuenta como futuros ingresos y te lo suma en el MRR, aunque sean cupones gratuitos que nunca vas a cobrar. Esto lo he hablado con ellos, directamente con la gente de Stripe. Ellos reconocen que no es la mejor forma y ya me han dicho que tienen previsto cambiarlo o al menos dar la opción para ver qué quieres ver. Algún día haré un episodio sobre Stripe porque llevo más de cinco años usándolo y creo que he ido aprendiendo algunos truquillos que seguro os serán de utilidad. Por cierto, este episodio está patrocinado por InformaDIB. Si estás pensando cómo puedes hacer crecer tu negocio, hay dos cosas imprescindibles que tienes que tener en cuenta y que necesita cualquier empresa. Mantener felices a tus clientes, a los clientes actuales, y seguir con un flujo de nuevos clientes que vayan entrando. Y esto solo lo puedes conseguir manejando la mejor información empresarial. En InformaDIB son profesionales de los datos y te ofrecen soluciones para todas las fases de tu negocio, de tu marketing, de tus ventas, de tus finanzas. InformaDIB es la empresa líder en información empresarial con acceso online a más de 400 millones de empresas en todo el mundo. Por algo, el 89% de las empresas del IBEX y el 95% de las entidades financieras de España y yo confiamos en Informa todos los días para tomar nuestras decisiones de riesgo. Si quieres conocer a InformaDIB, prueba los dos informes gratis que te ofrecen sin compromiso llamando al 902-176-076 o entrando en la página web másfacilinforma.es. El segundo paso después de Stripe es nuestro banco. Nosotros utilizamos Conto, ya desde hace un par de años, porque después de comparar un montón de bancos, puedo decir que actualmente para mí es el mejor banco de empresas. Conto me gusta por muchas cosas, sobre todo por su interfaz, que es una maravilla y no como el infierno de las webs y las apps de los otros bancos tradicionales. Y además, Conto es una startup muy moderna que va añadiendo cada mes un montón de funcionalidades que nos ayudan a automatizar muchos de nuestros procesos si hablamos de dinero. Conto, el servicio de atención al cliente es una maravilla y no tienes que ir a una oficina a hablar con algún automata antipático. Para que os hagáis una idea de las cosas buenas que ofrece Conto, voy a decir una característica que a mí me tiene loco. Cuando recibimos una factura de algo que hemos pagado en mis e-mail, desde mi propio inbox, puedo reenviar ese e-mail con la factura que está adjuntada a una dirección de Conto y automáticamente esa factura queda adjuntada al movimiento que le corresponde dentro del banco. De esta manera, cuando nuestros gestores entran con su cuenta de gestor en Conto, tienen ahí todos los movimientos y yo simplemente lo he tenido que reenviar. Esto es, me ahorra un montón de trabajo, no tengo que bajarme la factura, entrar en la web de Conto, subirla, etc. Conto además se integra con un montón de herramientas como por ejemplo Zapier y puedes crear tus propias automatizaciones si con las suyas no tienes suficiente. Y tiene un sistema de tags y de categorías que te permite ver en un dashboard dentro de Conto en qué gastas el dinero, cuáles son tus fuentes principales de ingresos, etc. Por cierto, si queréis probar Conto, con el link que os dejo en las notas de este episodio, os van a regalar 100 euros. Oye, 100 euros yo hago bastantes cosas. En GuideDoc tenemos que pagar cada mes a un montón de productores y directores de documentales de todo el mundo, porque ya sabéis que tenemos un sistema de revenue share. Para eso utilizamos WISE, otra herramienta que me encanta. Es la herramienta con las comisiones más bajas de todo el mundo, al menos que yo haya descubierto. La diferencia es brutal, es algo que tú pagarías, por ejemplo, para hacer una transferencia con tu banco tradicional, vamos a decir Banco Sabadell, pagarías 50 euros, en WISE pagas 2, la diferencia es increíble. Pero a veces también, aparte de todo esto que os he explicado, tenemos que hacer facturas. Y para eso utilizo WaveApps. Hace un montón de años que utilizo WaveApps. Es una herramienta súper sencilla, me gusta mucho cómo está implementada, es bonita, es fácil y es gratis. O sea que os aconsejo que le deis un vistazo. Al principio de este episodio os decía que el dinero es lo segundo más importante en una empresa. Lo primero, seguro que muchos ya lo habéis pensado conociéndome, lo primero es pasárselo bien. Si quieres pasártelo bien montando tu empresa o tu proyecto, apúntate a nosesuntobuestro.com. Podrás seguir en directo la evolución de los proyectos de emprendedores super top en diferentes sectores y además unirte a una comunidad fantástica de personas a los que nos gusta crear y compartir. Nos vemos en internet. Chao. Chao. Chao.